Estamos re contentos, te juro que yo creo que tuve un pre infarto y la verdad que una final así no, 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 para que no digan que la Argentina tenía comprado la final o sea, esto fue, nos sacó, pero hasta el corazón anda por la garganta, chicos aguante Argentina, vamos Un gran alicente para el pueblo argentino después de todo esto que está pasando tanta crisis, tanto problema, esto une a los argentinos Total, es un deporte, aparte gratis que lo miramos en todo el mundo una llenada de corazón y de emoción para los argentinos que tanto lo necesitamos tanto los que estamos acá en Estados Unidos como los que están allá en la Argentina porque la verdad que hace años que no ganamos un mundial pero va para que el pueblo necesite una alegría y el fútbol a los argentinos es una pasión En primer tiempo íbamos ganando, yo siempre les digo, no canten victoria después en cinco minutos nos hicieron dos goles después hicimos uno nosotros, después hicieron otro ellos o sea, fue un partido, pero una merecida, merecida final para Argentina y tengo que reconocer que Francia jugó perfecto, jugó muy bien pero bueno, ganamos nosotros y hay que festejar Claro, y un broche de oro hoy la final de tu programa de Rica Famosa Latina tenemos la final de Argentina y la final de Rica Famosa Latina que va a estar espectacular no se la pueden perder chicos Nuevo Show Centro por Estrella TV bájense en la aplicación de Estrella y vamos a tener una maratón la última semana de diciembre vamos a tener una maratón de lunes a viernes, dos episodios por día la última semana de diciembre y yo voy a estar en vivo desde el show en vivo por Estrella TV también conduciendo Argentina, carajos vamos, vamos, vamos vamos a salir campeones ya salimos campeones vamos